Amas de casa, soñadoras, emprendedoras, ¿verdad? Nosotros tenemos una tarea grande en casa, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, pues esta gran oportunidad, pues para mí fue algo grande, donde yo tomé la decisión y dije, sí lo voy a hacer. Porque yo lo había visto algo grande para que yo pueda cumplir mis sueños. Pero también lo vi, el trabajo muy, muy pequeño lo vi. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer tareas grandes, ¿cierto? Porque se trata de esforzarse. Cualquier cosa cuando uno quiere lograr, hay un proceso de esfuerzo. ¿Cierto? Sí, ¿no ve? Entonces, pues esto es parte de tu vida. Tienes que aprender a esforzarte si tú quieres lograr y tienes la gran oportunidad que se llama DXN, que va a cumplir tus sueños. Pero tú tienes que aprender a esforzarte porque esa es nuestra tarea. Porque sin esfuerzo no hay nada. ¿Quién se lo cree? ¿Y quién dice así que es cierto? Todos, ¿no ve? Aquí estamos puros líderes, puros soñadores, los que hemos tomado la decisión de hacer seriamente este negocio. ¿Cierto? Cierto, ¿no? Pues yo llegué así antes con sobrepeso, con migrañas, gastritis crónica, hígado graso, quistes. ¿Y cómo crees que estaba mi actitud? ¿No? Estaba pues todo negativa. Todo era malo para mí. ¿No? Pues ya después ya cuando, pues lo conocí al doctor Lim, esto es mi después, ¿no? Empresario. Por favor. El día de hoy vamos a hablar un tema. Bueno, este es mi por qué. ¿Avancemos? Este es mi por qué. Ni siquiera había pensado yo sobre mi salud. ¿Ya? Pues yo en ese tiempo entendía que se heredaban las enfermedades. Como en mi familia no había, pues, enfermos, ni diabéticos, ni con gastritis. ¿Qué serán esos quistes? No había. Entonces, pues yo feliz vivía. ¿No ve? Y pues yo me había comprado esta casita. ¿Quiénes tienen sueños acá? Todos están por un sueño, ¿sí o no? ¿No? Yo en ese momento, pues, tenía el sueño y tenía un gran deseo de tener una casita bonita. ¿Ya? Una casa, pues, con living, comedor, dormitorios, jardín, ¿no? Garaje. Pues a lo que alcanzaba nosotros nos hemos comprado esta casita viejita. Hemos trabajado duro mi esposo y yo. Pues tengo tres hijos. ¿Ya? Entonces, pues en ese momento yo soñaba tener una casita y pues a lo que alcanzó. Compramos esto y pues no estaba conforme. Y yo decía, quiero un dinero extra de mil bolivianos. ¿No? Entonces, con ese pensamiento yo estaba con ese deseo y así llegó DXN. Entonces, yo entré por mejorar mi casita. Ahora nosotros ya lo hemos mejorado con, o sea, con los bonos de DXN. Bien, avancemos. Esto es, pues, ¿quiénes están listos para Malasia? Yo. ¿Quiénes están dispuestos para pagar el precio y ser diamante? Yo. Bueno, yo también así cuando llegué a la compañía estaba, pues, soñando, visionando. Y yo en todo lugar, pues, me sacaba las fotos y he empezado a creer en esta compañía. Y he empezado a creer en mí que yo sí lo iba a lograr. Porque yo era trabajadora. ¿Quiénes son trabajadores y trabajadoras aquí? ¿Quién trabaja por sus sueños? ¿En serio lo estás haciendo? ¿Sí? Yo desde el primer momento estaba sentada yo aquí aprendiendo la semana cuando yo llegué. Y me decían, ¿quién quiere conocer Malasia? Yo. Pero me saltaba, yo saltaba como una niña de cinco años aquí adelante. Yo hasta el momento no veo muchas personas que saltan así. Y cuando yo había ingresado, yo en febrero, fines de febrero, yo entré a esta gran oportunidad. Marzo empecé. En abril yo pensé que ya iba a viajar a Malasia porque me lo he creído. ¿No? Entonces, el 2018 yo ya estaba en Malasia. Así es que créetelo. Si no te lo estás creendo, te vas a cansar en medio camino. Empieza a creer en ti. Empieza a creer en la compañía. ¿Está bien? Bueno, tengo aquí conociendo Malasia, conociendo Singapur. Nos fuimos de Singapur hasta Tailandia en este maravilloso crucero. De verdad era una ciudad andante navegando en el mar. ¿No? Tenía todo a mi alcance. Un buen dormitorio, un buen maravilloso boulevard. Así cuando tú vas aquí, los moles ves aquí. Todo de marca. ¿No? Entonces, había angustis. Yo no conozco las marcas. ¿Ya? Pero ahí he visto muchas marcas y me dijeron que son carísimos. Habían carteras. ¿Quién sueña con una cartera hermosa de cuero de cocodrilo? ¡Ah! Hay esas carteras. ¿Y quién sueña con una billetera? Los varones, cinturones de cocodrilo. ¡Ah! ¿Quién sueña con un buen reloj? ¿No? Entonces, hay las mejores marcas ahí en los moles, en el crucero. Entonces, pues, tú vas a disfrutarlo siempre y cuando lo hagas bien esta carrera y cuando creas en ti. Bueno, también hemos conocido el Ganoderma porque esto era uno de mis sueños más grandes, conocer Malasia. Y, pues, cuando yo entré aquí a la granja, tengo una experiencia, lo golpeé y yo, ¿qué creía? Pensé que lo había golpeado a un bebé. Porque cuando yo ingresé a este lugar parecían durmiendo bebés ahí. ¿No? Esa era la energía que yo sentía. Son unos pulpitos bien, así es que te doy la tarea, sigue soñando para que tú también puedas tocarlo al Ganoderma. Bueno, ahí estamos la espirulina. Aquí estamos en Las Vegas. También me fui a Las Vegas. Avancemos. Pues, hay diferentes hoteles. Pues, hay hotel a Roma, París. Digo, Roma, París. Entonces, pues, aquí también estoy visionando, pues, al llegar al embajador Corona. ¿No? ¿Quién visiona en esta sala? Tenemos que empezar a visionar porque esa es la herramienta donde nos va a llevar al lugar a ser embajadores Coronas. ¿No? Bueno, pues, el día es el tema de liderazgo, ¿verdad? Yo te invito a que de verdad creas en ti y que hagas esto posible porque es depende de ti. No es depende de la persona que te ha presentado esta gran oportunidad. Es depende de ti. ¿No? ¿En cuánto tiempo quieres alcanzar? ¿En cuánto tiempo quieres conocer al año Malasia o quieres conocer el 28? ¿Cuándo nos toca? 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ¿no? Pues, tenemos que aprendernos esto para lograr lo que nosotros deseamos. Bueno, dice, no dudarás. Número uno. No tienes que dudar. ¿Quién duda? Llegar a Malasia. ¿Ah? Un líder no debe dudar. Un soñador no debe dudar. No debes dudar de ti. No debes dudar de la empresa. No debes dudar de los productos. Y peor, no debes dudar de tu equipo. ¿Quién cree en la empresa? ¿Quién cree en el producto? ¿Y quién cree en su equipo? ¿En serio? ¿De verdad? Regálate un fuerte aplauso. Jamás debes dudar de ti, porque tú te has comprado este sueño, ¿sí o no? Cuando una persona se compra un zapato, ¿tiene que usarlo, sí o no? ¿No? Porque tenemos nosotros, pues, cargarnos de todo esto que nos dice para caminar y alcanzar nuestros sueños. Para caminar en el camino, ¿de dónde? ¿De dónde? De DXN. ¿Bueno? Siempre en modo estudiante, el hombre sabio aprende, mientras el tonto cree que lo sabe todo. ¿Sí o no? La oportunidad es para todos. ¿Sí o no? DXN nos da esta gran oportunidad para todos. Albañiles, amas de casa, bueno, este es el secreto de que nosotros tenemos que venir a aprender todos los días, para eso se hizo el sistema. Y la gran oportunidad también para aquellas personas que han terminado una casera, de verdad, pues, ellos mejor que nosotros. Aquí Doña Epifania no ha terminado ni la secundaria, soy ama de casa. Pues, yo digo, con el conocimiento que tienen los profesionales, esta casera se los hace más fácil, pero siempre y cuando, cuando creen también en uno mismo. Porque a veces nosotros no dejamos, bueno, creemos que sabemos todo. Cuando nosotros sabemos que creemos, o que sabemos todo, es que nunca vamos a dejar de que alguien nos enseñe acá. ¿Cierto? Y eso nos perjudica. Yo recuerdo muy bien, una vez estuve yo allá en Sucre y había un doctor, allá atrás. Pues, yo estaba dando ganoterapia, ¿no? Y, pues, yo soy, pues, de las personas cuando yo tengo que hacerlo o realizarlo y tengo una tarea, pues, lo hago. Si tengo que trabajar 24 horas, lo hago, ¿no? Entonces, pues, allá atrás como que se reía, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Ya pasó cinco años, ¿no? Ahora, el médico, ¿será que conoce los países que yo conozco? ¿No? Por eso, queridos líderes, si ustedes, si hay profesionales en este lugar, siempre tenemos que estar en modo aprendizaje. Siempre tenemos que volver a aprender, porque es algo nuevo que nos va a dar más allá los buenos resultados. Bueno, así es que regalen su fuerte aplauso. Ahora, cero drama, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta carrera, siempre hay alguien que hace drama, que, ay, que no tengo para mi pasaje, que no me hace caso la gente. ¿Eso te va a ayudar? No nos va a ayudar. Tienes que estar preparado. No puedes estar ahí con tus dramas, con tus quejas. Aprender. Por eso, no sé, dice, levántate y sé valiente. ¿Sí o no? Si me dicen esto, levántate y sé valiente, entonces, cero drama, ¿no? Si nosotros vamos a estar quejándonos, no vamos a avanzar, ¿sí? Más al contrario, te invito que tú, si tu pareja aquí, tal vez quienes tienen su pareja, levante su mano. ¿Y qué no hacen junto contigo este negocio? ¿No? Siempre hay. Una de ellas soy yo. Pero sí, mira, lo que yo he aprendido de los grandes líderes, ¿sabes qué he aprendido? Yo no me puedo estar quejando, ay, que mi esposo no viene, que mi esposo no quiere, no. ¿De quién es su sueño? ¿No? Ahora, jóvenes, ¿de quién es su sueño? ¿De tu mamá, de tu papá, de tu hermano? ¿De quién es? De mi hijo. Entonces, tú tienes que estar cero drama, cero excusa. Más al contrario, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes cuál es para alcanzar nuestros sueños? ¿Qué tenemos que hacer? Presentar el producto, ¿sí o no? Estar sentado aquí. Pues tú tienes que demostrar vendiendo por lo menos una bolsa, entregando una bolsa. Haciendo comprar a otra persona dos bolsas. Entonces, tú estás llevando resultados, ¿sí o sí? ¿Sí o no? Porque llegas a tu casa, agarras tu cash bill y lo pones encima de la mesa, ¿no? Entonces, de curiosidad, mira, ah, ya había comprado, más o menos así, ¿no? Entonces, cuando tú también tienes que demostrar lo que tiene que haber bono, y si no hay bono, no te va a creer. Es por eso que tienes que aprender a esforzarte. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Les dégálense un fuerte aplauso. Disciplina. Es muy importante ser disciplinado. ¿Quién es inteligente en esta sala? Sí. En la mayoría de las personas somos muy inteligentes, de verdad. Pero a veces nos falta la disciplina. ¿Ya? Cuando tú tienes que, tú dices, ¿quién quiere ser diamante en esta sala? ¿Te has hecho tu plan? ¿Y lo has cumplido? ¿Y lo has cumplido? Ahora, tengo que ir a servirle el producto. ¿O mi tarea que es hacer reuniones de casa? ¿Sí o no? Ahora, depende a lo que tú te has hecho un plan de trabajo, tú tienes que aprender a ser disciplinado. Y de verdad lo vas a cumplir la fecha, el año que tú te has propuesto, con la disciplina lo vas a lograr. Bueno, ¿qué tenemos que ser disciplinados? Disciplinados. ¿No? Bueno, regálate un fuerte aplauso. Bueno, no es tan fácil, tampoco es tan sencillo, ¿no ve? Pero si yo me propongo, se puede, ¿sí o no? Por eso es que tú siempre tienes que meterte aquí a la cabeza que yo sí puedo, puedo. Repitan tres veces. Entonces, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y esa es la fortaleza que te da aquí dentro de ti y tú lo vas a lograr. Todo se puede. Todo se puede cuando uno lo hace disciplinadamente, con ganas, con actitud. De verdad, se cumple. ¿No? Entonces, siempre reclutarás. Porque nuestro negocio se trata de qué? De ayudar a más personas, ¿cierto? Sí. O tú solito puedes lograrlo. No. Se trata de ayudar a más personas y hacer un gran equipo, ¿sí o no? Y hacer una gran familia. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, pues, siempre, todos los días, nuestra tarea es de presentar esta gran oportunidad a las personas que están buscando ahí afuera. Y a veces tenemos miedo de hablar con las personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, aprendamos a relacionarnos con las personas. ¿Bueno? Bueno, lo que yo he aprendido es esto, mira. Cuando voy a un lugar, así, a una plaza o algo, o voy a una peluquería, o voy a mi costurera, yo me lo voy charlando, 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 ¿no? Y, pues, un hombre, como ya me lo sabía, entonces le hablo, ¿no? Y yo le digo cuánto ganas y voy preguntándole, ¿no? Y me dice, gano tanto, y yo le digo, ¿qué te gustaría cumplir? Le digo, ¿qué te falta a una señora o señorita? Depende de su edad, yo le hablo, ¿no? Y me dice, quiero esto, quiero esto. Bueno, entonces ahí yo empiezo, ¿no? ¿Te gustaría generar algo extra? Aparte de lo que tú ganas, ¿te gustaría generar algún extra? Le digo, sí, me dice, ¿no? Entonces, pues, y yo le cito a mi oficina, tengo mi oficina, o si no, a veces las personas de afuera no tienen tiempo, ¿verdad? Entonces yo voy, o sea, busco motivos, ¿ya? Para que me lo siga arreglando, en este caso en una costurera, por ejemplo, ¿no? Así lo hago, un seguimiento, un seguimiento, y pues, después, lo traigo, o sea, de XN, ¿no? Y así algo sencillo, nomás hago. No, esa es mi encuesta de mí. Mi encuesta es conocer a una persona, preguntarle su nombre, y a qué se dedica, depende también, ¿no ve? A qué se dedica, y luego me cuenta, y yo le digo, le presento esta gran oportunidad, y luego lo cito. Y si no viene, yo voy por ella, o por él, ¿no? Entonces, de esa manera hago, y entonces, pues, y así estamos creciendo en equipo. Bueno, entonces, fácil o difícil. Serás flexible. ¿Quién se castiga cuando no cumple? Pasa eso, de verdad que pasa. Pero nosotros tenemos que prepararnos, ¿está bien? Sí, pues, no es, pues, hacer el negocio también de la noche al amanecer, ¿sí o no? Cuando una persona toma la decisión de hacer una carrera, ¿lo hace un año? ¿Cuántos años es? Cinco. ¿Y por qué, o sea, por qué tanto te castigas? Tenemos que aprender a ser flexibles con nosotros. ¿No? Entonces, a veces nosotros queremos rápido, ¿sí o no? Si hay, si está a tu alcance y tú lo puedes lograr, pero hazlo al cien por ciento. Porque tampoco vas a dejar, no quiere esta persona, entonces dice, ay, no hay. Hay otra persona. Y por lo tanto, pues, tienes que aprender a tener paciencia. ¿Quiénes tienen paciencia en esta sala? ¿En serio? Pero la paciencia no quiere decir que te tienes que quedar en tu zona de confort. La paciencia no quiere decir que tú tienes que quedarte mañana, mañana va a venir. No es así. ¿Bueno? ¿Estamos? Ya. Y también dentro de la flexibilidad, tenemos que aprender a tener paciencia con nuestro equipo, con las personas que vienen con nosotros. ¿No? No es castigarlo, hay que cuidarlos también a ellos, hablarlos, guiarlos. ¿Ya? Bueno, confiaré en los números, dice. ¿Quiénes confían en los números? Muchos dicen, ¿no? Ay, yo no confío en tal persona. ¿Sí o no? Pero los números son exactos. ¿No? Entonces, aquí nos dicen, ¿quién quiere ser diamante? Yo. 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 Pero no hay ganas. ¿No? ¿Quién quiere ser diamante? Yo. ¿Cuántas personas nos dicen para llegar a diamante? Yo. Seis. ¿Quiénes están con seis personas en esta sala, con tres, con dos, con uno. Es por eso que nosotros siempre tenemos que traer a las personas, ¿ya? Pero de esas diez personas que vienen, una se va a quedar a hacer el negocio. ¿No? Los números no mienten. ¿No? Si ahora estoy hablando con veinte personas, entonces, ¿cuánto se va a quedar? Dos. ¿No a ver? Entonces, esto se va sumando, se va sumando. Imagínate que tú estás ayudando a seis personitas que se hagan estrellitas. ¿Será que ya estarías cerca a Malasia? Claro que sí. Si traes seis personas y le ha ido a hacer estrellita, ¿ya estarías cerca a Malasia? Sí, ¿verdad? Y ahora, ¿quiénes están ayudando ya a tres personas en esta sala? Y aquí en nuestra compañía, de verdad que son tan regalones, por ayudar a tres personitas que se hagan estrellitas y que tengan mil ochocientos puntos cada uno de ellos, digo, dos mil cuatrocientos puntos cada uno de ellos, ¿sabes qué te regala la compañía? Un celular. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora, ¿por qué no estamos con esas tres personitas? ¿Quieres el celular o no quieres el celular? No quieres. Porque nadie está aquí todo desganado, o es que Doña Epifania no se hace entender. Eso sí que me han entendido, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ahora que yo ayude a seis personitas a que tengan mil novecientos puntos o dos mil cuatrocientos puntos los seis, ¿estaré cerca ya a Malasia? Sí. ¿Sólo es esa la tarea? ¿Por qué no estamos con...? ¿Quién se está complicándose en esta sala? Levante la mano. ¿Nadie? Entonces, todos nos vamos a llenar en el avión cuando nos vayamos a Malasia. ¡Claro! Ahora, el otro mandamiento, amaré a mi cuerpo como, digo, a mi equipo como a mí mismo. Entonces, tienes que amarte primero tú, ¿no ve? ¿Qué eres tú? ¿Tu cuerpo, pues? ¿Sí o no? Sí, Ana. ¿Cómo te amas? Pregúntate, solo tú. Pero yo he aprendido en este proyecto de vida que yo tengo que amarme muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque DxN nos ofrece salud, riqueza y felicidad, ¿cierto? ¿Quién te ha ofrecido allá afuera salud? Allá afuera, ¿qué te ofrecen? La comida chatarra, ¿sí o no? Vamos corriendo incluso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, allá afuera nosotros de verdad estamos desviados en información. Pero gracias a DxN aprendemos nosotros sobre salud, ¿verdad? ¿Cuál había sido la riqueza más grande? Nuestra salud. Y ese es el punto número uno que nos enseña DxN, ¿no? Y ahora yo entiendo de que yo debo aprender a amarme, a quererme, a protegerme y a cuidar este cuerpo. ¿Quién quiere vivir 100 años? Yo quiero vivir 100 años, pero siempre es la voluntad de él porque yo no soy dueña de mi vida, ¿verdad? Mientras yo esté viva, entonces yo tengo que hacer las cosas buenas aquí en esta tierra, ¿sí o no? ¿Cuál es la misión? Llevar salud, riqueza y felicidad, ¿cierto? Entonces, primero, quiérete, ámate a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Querer a mi equipo como yo me quiero, ¿sí o no? De verdad, este lenguaje a mí me agrada porque venimos muchas personas con diferentes carácteres, actitudes y en el proceso uno tiene que aprender a conocer a su equipo, ¿sí o no? Conocer a su equipo para tener cuidado de hablar fuerte, hablar por demás, porque ¿sabían que de la palabra que tú hablas puedes matar a una persona? Sí, entonces aprendamos a cuidar a nuestro equipo, empecemos a amar a nuestro equipo como a nosotros mismos. Si nosotros estamos tratando mal a nuestro equipo, entonces quiere decir que no nos amamos nosotros, ¿sí o no? ¿No? Entonces, también como uno se puede dar cuenta del equipo, es que se va a ir, se va a cansar, si nosotros no le estamos dando lo que busca o espera de nosotros. ¿Qué busca de nosotros? Si yo estoy hablando de salud, ¿cómo tengo que estar? Saludable. Y si me dicen que tú tienes que estar con una actitud positiva, tengo que estar con una actitud positiva, ¿no ve? Si yo estoy con una actitud negativa, ¿cómo me mirará mi equipo? ¿Sí o no? ¿No? Pues todo lo que nosotros hacemos, pues ve nuestro equipo. Ahora, si yo estoy hablando aquí algo por demás, ¿no ve? Y no lo estoy haciendo, me está viendo mi equipo, ¿sí o no? Porque aquí está mi equipo. ¿No ve? Así es que un fuerte aplauso. Porque, ¿sabes? Las personas que tienen sueños grandes siempre nos dicen, no nos dicen algo negativo, siempre nos dicen, tú puedes, tú eres una campeona, tú lo vas a lograr. Cuando, por ejemplo, no puedo hacerlo, estos 30 puntos, pero tú le das esa energía, tú le haces notar que es valiente, es guerrera, ¿no ve? Le haces notar y le dices, ¿cuántas personas tienes en tu familia? Tantos. Entonces, vaya a tu familia, ¿no? Yo sé, pero tienes que ir con una actitud tremenda, al 100%, cargado tienes que ir, ¿no? Cargado no solamente la actitud, es la pasión, el amor, ¿no? Entonces, cuando a una persona tú le hablas de esa manera, aunque no tenga el dinero, no sé de dónde consigue, te compra dos paquetes, un paquete te compra. ¿Sí o no? Bueno, esa es la fortaleza que tú tienes que darle a tu equipo, ¿está bien? Y así es que regálense un fuerte aplauso. Tomaré acción correcta, ser íntegro es hacer aquello que consideras correcto, sin necesidad de tener espectadores, ¿no? Si tú realmente quieres ayudarle a una persona, hazlo de todo corazón. Haz que logre esa persona lo que quiere conseguir, ¿ya? Entonces, también tú como líder, cuando hay algo malo en el equipo, hay que hablar a solas también, ¿no? Y si tú quieres ayudar también, hay que ayudar sin que nadie vea. Y tampoco debes hacer saber que lo estoy ayudando a esta persona. No, todo se hace en secreto, ¿no? ¿Sabían que nuestro doctor Datub, el doctor Datub Lim Shuyin, hace ayudas? ¿Sí o no? Pero él no lo publica. Solamente en sus webinars, algunas veces nos hace saber a nosotros. ¿Por qué? Porque él es un ejemplo para nosotros. Y nosotros tenemos que practicar todo lo que él hace. Y entonces, nosotros tenemos que tomar, siempre tomaré acción correcta. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, nunca me rendiré. ¿Quién está para rendirse en medio camino en esta sala? Nadie. Porque ya me han hecho saber que toditos nos vamos a ir a Malasia, ¿verdad? Porque de verdad yo saco fotos. Y yo cuando vamos a estar subiéndonos al avión, yo quiero verla toditos sentados así. Porque también allá en el avión es de cuatro filas. Aquí había sido de cinco. ¿No? Entonces son tres filas de cuatro asientos. ¿No? Entonces, pues nunca debes rendirte. ¿Qué nos dice? ¿Qué mensaje nos da nuestro visionario? Dato, doctor Lim Siu Jin. Tenemos un mundo, un mercado, una mente para compartir con mucha pasión. Salud, riqueza y felicidad. ¿Cuál será el secreto? La pasión. Tienes que llevar este mensaje con pasión. Con amor, con actitud tienes que llevar este mensaje. Porque de eso se trata de que tú vas a llegar ¿a dónde? A Malasia. Bueno, jamás debes rendirte, quien sea que te diga ahí en el camino cuando nosotros estamos caminando. Por eso nos dice la cultura. No mires a la izquierda ni a la derecha. Enfócate en lo que tú quieres lograrlo. ¿Sí? ¿Cierto? Todos estamos enfocados. Sí. ¿Sí mirar a la izquierda ni a la derecha? Sí. Jóvenes, están listos y enfocados para alcanzar sus sueños. Sí. ¿Sí mirar a la izquierda ni a la derecha? Sí. Cuidado que por ahí te distraigas. Hay una flor, puede estar en la izquierda. ¿Ah? ¿No? Es por eso prohibido, prohibido. Prohibido mirar a la izquierda ni a la derecha. ¿Dónde están las señoras? Levante la mano. ¿Estamos bien enfocados? Sí. ¿Compasión, con amor y actitud? Sí. ¿Prohibido hacer caso al marido? Sí. ¿De quién su sueño es? No. Nosotras hay que demostrarle, pues. ¿Sí o no? Sí. De verdad, antes, ¿quién llevaba el pan del día a la casa? El hombre. Ahora, ¿quién lleva? Las mujeres. Ahora, ¿quién le va a llevar a Malasia a su esposo? No. Oh, regálense un fuerte aplauso. Por eso jamás debes rendirte, jamás. Porque, ¿sabes? Nosotros tenemos una mina de oro. Yo digo, esta empresa de verdad, para mí es mi amor, de verdad. ¿No? Porque yo en la vida desde pequeña he trabajado y nadie, nadie me ha pagado lo que yo merecía. En esta sala, ¿a quién le ha pagado lo que te mereces? Nadie. Es lo único, DXN. Gracias a DXN, de verdad, hoy este tiempo, tengo una casa que yo había soñado. Pero también, pues, cuando me ofreces sueños más grandes, ahora yo estoy visionando otra casa más grande. ¿No? Porque es así. Hacer redes de mercadeo es, no tienes que conformarte, tienes que seguir haciéndole, tienes que seguir haciéndole. Porque esa es la energía que te da para vivir feliz, en serio. Porque allá afuera, ¿sabes qué nos dice? Allá afuera dice, ambicioso, ¿sí o no? Ambicioso de ser feliz, yo soy. Entonces, tienes que ser ambicioso de ser feliz, ¿qué es lo que te hace feliz? Porque aquí hemos venido aquí a la tierra para ser felices. Dios nos ha dado todo, solamente en la vida que nosotros hemos tenido, no sé en qué familias todos hemos crecido, pero hemos tenido límites, hemos vivido limitados. Pero gracias a DXN, esa barrera se ha abierto. Ahora somos libres. Ahora podemos alcanzar lo que nosotros deseamos. Pero siempre y cuando, cuando tú aprendes a creer en ti, que eres capaz de lograrlo. Cuando tú tienes fe en esta compañía, lo vas a lograr. Si tú no crees y no tienes fe, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Y por eso estos diez mandamientos te he mostrado. A mi manera te estoy mostrando esto, pero para que tú también puedas lograr tus sueños, porque yo ya lo estoy logrando. Una mujer que no ha terminado, en esos tiempos decían, escuela, intermedio y medio. Ni intermedio, a segunda intermedio me he retirado. ¿Por qué? Porque mis papás no me podían dar, no, no me podían dar, o sea, no podían ayudarme, porque eran de bajos recursos. Yo de verdad digo, si mi padre y mi madre me hubieran dicho, estudia, hija, de verdad lo hubiera estudiado. Yo quería estudiar medicina. Entonces yo me vine a mis 15 años por querer tener una calidad de vida aquí. No lo he hecho. Pero gracias a DXN lo estoy cumpliendo y me siento satisfecha conmigo mismo, porque yo lo he hecho. Yo he hecho soñar a mi equipo. He estado con ellos juntos. Poder sin poder he aprendido junto con ellos. Con las primeras personas que han llegado a mi vida, junto hemos aprendido sin saber nada. Pero teníamos un sueño, por eso lo hemos hecho. Y hemos creído en nosotros que sí lo vamos a lograr. Y eso es, quiero que tú también lo vivas, lo sientas y que te lo creas, porque el 2028 nos vamos a ir todos a Malasia. Bueno, pues mis líderes, mis grandes soñadores, pues esto he venido a mostrarte y pues vine a hacerte desear también para que tú camines más rápido, para que tú sigas soñando, para que tú sigas creyendo en ti mismo. No tienes que creer en otra persona, sino en ti y creer en este proyecto de vida y tener mucha fe, ¿no? Entonces, ¿quiénes estamos listos? Yo. ¿En serio estás listo? Sí. ¿Ya tienes tu pasaporte para el éxito? Sí. Saquen su pasaporte para el éxito. Oh, muy bien. Felicidades. Porque tenemos que estar preparados, ¿no? Porque, ¿qué tenemos que hacer? Estar sentados todos los días aquí y estar preparados para nuestro desayuno, para la escuela de negocios, ¿sí o no? ¿Ahora estamos listos para el campamento de liderazgo? Sí. Gracias.